Hola, Distrito Unificado Escolar de Visalia. Mi nombre es Angélica Jauregui, consejera de escuela secundaria aquí en el distrito. Hoy estoy aquí con Camila para hablar sobre un nuevo cambio en el distrito que agregará un requisito de tercer año de matemáticas para los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria. Algunos de ustedes pueden tener curiosidad sobre el cambio, cómo les va a afectar a ustedes o a su hijo. Camila, ¿podrías presentarte? Hola, me llamo Camila y voy a ser un sophomore aquí en la escuela de Bradford High School. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuándo entra en vigor este nuevo cambio? Este requerimiento comenzará con la clase del 2028. Y actualmente estoy tomando matemáticas 1, pero ¿qué clases de matemáticas tomaré en mi segundo y tercer año? En tu segundo año tienes dos opciones. Puedes tomar matemática 2 o matemática 2 honores. En tu tercer año tienes varias diferentes opciones dependiendo en cuáles son tus planes para cuando te gradúes en la preparatoria. Puedes tomar matemática 3, matemática 3 honores, estadísticas de deportes, ciencia de datos o matemática de finanzas personales. Estas son muchas opciones para mi tercer año de matemáticas. ¿Cómo decido entre matemáticas 3, estadísticas deportivas, finanzas personales y ciencias de datos? Eso depende en cuáles son tus planes cuando te gradúes de la preparatoria. Si planeas tomar cuatro años de matemáticas, vas a querer continuar con matemática 3 o matemática 3 honores. ¿Qué oportunidades me abre tomar un tercer año de matemáticas? Si tomas un tercer año de matemáticas, vas a estar mejor preparada para cuando te gradúes de la preparatoria. Si vas a trabajar o atender el colegio o una universidad, eso te va a preparar para todas esas opciones. Muchas gracias por tenerme aquí. Claro, de nada. Y vamos a continuar a tener estas conversaciones sobre tus clases de matemática. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme a mí o cualquier otro consejero en el distrito. Aquí en BySale Unified, nosotros creemos que todos nuestros estudiantes deberían de tener la oportunidad de estudiar en el colegio o la universidad. Por eso, este cambio de matemáticas es tan importante para nuestra comunidad y nuestros estudiantes. Asegura que estás siguiéndolos en las radios sociales para toda la información sobre este cambio. Gracias y tenga un buen día.